Ahí va Una canción especial Que se parezca a ti Dejame darme corazón 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 Dejame corazón Mírame a nuestro lado de la gente Te amo a tu vuelta siempre presente Porque te regalas tu encuentre Para ti Para ti Para ti ¡Hacerno! ¡No me cansaste! ¿Qué más le necesitas? ¡Dale! ¡Pasa bien, ya! ¿Qué digo? ¡Allí está la llana! ¡Allí está la llana! ¿Por qué te voy a encantar? ¡Viste, niña, que es un video! ¡Viste, niña, que es un video! ¿Qué va? ¿Qué está? ¡Viste, niña, que es un video! ¡Viste, niña, que es un video! ¿Qué te voy a entregar? Porque quiero escribir Una canción especial Y que se parezca a mí Déjame darte calor ¡No me quiero más! ¡Viste, niña, que es un video! 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 Gracias por ver el video.